Creo, creo que he dicho el nombre casi bien. Creo que era El Boucherie. El Boucherie. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ella la tenemos que definir, porque claro, yo dije el nombre y la pedí, pero no me han dicho quién es, ella es una cantante artista en mayúsculas y de todos. Actriz, showman, ¿o no? Un poco. ¿Eh? Un poquito. Ella es una mujer versátil. Oye, eso me gustó. Y ustedes son amigas, ¿ustedes se conocen de atrás? De atrás, bueno, de atrás no, precisamente, pero sí de hace muchísimos años. Y ella, bueno, nos conocimos, yo era chiquitita y nos conocimos porque ella cantaba en un restaurante y yo desde pequeña me quedaba así. Bueno, el Café de París. El Café de París del puerto, porque ella es una enamorada del puerto, ¿no? Sí, fue el Café de París, llegué del puerto desde la Torre Eiffel para llegar aquí. Sí, vamos a poner en situación a nuestros espectadores. A ver, Amal trabaja desde hace más de 18 años en la Torre Eiffel, sí, en la Torre Eiffel, en París. Y como dice ella, ella es una azafata, pero en vez de ser una azafata horizontal, es una azafata vertical. ¿Qué haces tú en la Torre Eiffel? Nosotros somos un equipo que nos encargamos de la gente, estamos con la gente, somos guías a azafatas. Soy como Yasmín, en el aire siempre, pero yo hago pum pum pum, y ella pum 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 pum. Y nosotros nos encargamos de guiar, de orientar, de darle la información que quiera y también conducir los ascensores. Señor. Entonces, nuestro puesto de trabajo es que cada hora cambiamos de puesto, cada hora. Ah, sí. Entonces, una hora estoy en el ascensor, una hora me encargo de las filas de… Entonces, ¿no te aburre? No, nunca. Y encima, yo me pongo a cantar. Claro, una hora la dejas tú por tu cuenta, a coger el ascensor y cantar porque a ti te apetece. O sea, que cuando, seguramente, todos los que hayan ido a la Torre Eiffel, pues te reconocerán ahora. A algunos canarios seguro que les tocó, puede ser que estaban conmigo en el ascensor. Bueno, tú eres familia marroquí, ¿no? Sí, yo nací y crecí en Francia, y vivo en París ahora. Y nací a 500 kilómetros de París, cerca de la frontera de una ciudad que se llama Montpellier. Cerca de Alemania. Y mis padres son marroquí. Entonces, mi padre vino a trabajar en Francia en los 70 y se quedaron en Francia viviendo. Y yo nací en Francia. Bueno, tu padre estaba en Marruecos tan tranquilos hasta que de repente llegaron los franceses y dijeron, oye, queremos gente para trabajar en peyote. Exactamente. Y tu padre arrancó para Francia. Arrancó para Francia y yo nací en Francia. Y ahora estamos todos en la familia Francia con los hermanos, hermanas. Tengo tres hermanas y tres hermanos. Y diez sobrinos. ¡Madre! Una pregunta. ¿Ellas cantan? ¿O eres la única en la familia a cantar? Yo soy la única. No vengo de ninguna familia de artistas ni nada. ¿Tú empezaste con 17 años? Sí, 17 años a cantar. ¿Y qué cantabas? ¿Con amigos? Yo estaba con mis amigos abajo del edificio. Mis amigos se ponían alrededor mío. Amal, cántanos, cántanos, cántanos. Y yo cantando. Y un día una amiga que organizaba un festival de música en Betoncourt, se llamaba una ciudad chiquitita, y me dijo, ¿qué decir? ¿Quieres cantar? Yo nunca me lo había plantado de estar en un escenario. Cuando me lo dijo, digo, ¡ah! Lo quiero hacer. Y nada, y canté. Yasmín me enseñó ese vídeo. Y más que enseñármelo, lo oí y me dejó, la verdad es que me dejó loco. Además, en esa embarcación de la Virgen del Carmen, donde canta siempre Chago Melián. Y ahora hablaremos de cómo conociste a Chago Melián. Y también veremos un vídeo porque hace poco cantaste con él. Pero quiero rescatar ese vídeo que veía yo de Amal cantándole a la Virgen del Carmen, justo por fuera de la Peña de Francia. de la Juventud ¡Gracias! 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 Maravilloso ese momento y además ahí veíamos a Yasmin, que era la reina... Bueno, era, no, nunca se sabe ser reina... Reina de Puerto de la Cruz, de año. ¡De las fiestas de 2017 de julio! Y claro, ella estaba ahí, ella aguantó... ¡Tú te emocionate! La procesión, claro, en ese momento yo sabía que Amal iba a tramar algo, porque ella donde se planta empieza a cantar. Pero no te lo esperaba, ¿verdad? Entonces no me lo esperaba. Entonces ella se plantó en el muro, miró, se plantó en el muro, te cuento. Bueno, que lo cuente ella. Te lo cuento porque en 2007, lo que pasa es que yo en 2007 cantaba en la terraza del Hotel Marquesa. Y entonces era mi trabajo, cuando vivían aquí en el puerto. Y lo que pasó es que cuando yo cantaba, yo me acuerdo como si por ayer, la isla bonita de Madonna. Y de repente escucho a boom, boom. En esta época no había ninguna, no había muchos instrumentos, solamente tembores, ¿no? Hacían dum, dum. Y lo escuché, se estaban acercando y paré la música. Claro, por respeto, yo no voy a cantar Madonna. Entonces paré, paré para... Y cuando se acercó, puse la música muy, muy bajita de Ave María, que tenía la pista, y empecé a hablar para yo, para... sola, ¿no? Así, Ave María... Así de... para mí, ¿no? Y viene corriendo el jefe de personal y me dice, ¡Ay, pero tú la cantas, por favor, cántala, cántale! Ah, bueno, pues a tope. Venga, la puse a tope y empecé a cantar. Y lo que no... yo no me esperaba, porque yo no sabía que la gente, cuando tú le cantabas a la Ave María, se paraba, porque como no vivo aquí y tampoco... Bueno, y yo pensé que iban a seguir pasando y ya, yo cantando, ¿no? Pues se pararon. Cuando se pararon, un silencio increíble yo cantando, ¿no? Me lo podía creer. Y terminé y empecé... ¡Bum! Un silencio increíble. Bueno, pues pasó el tiempo, yo siempre vengo aquí, cada año tengo que... Necesito venir a Tenerife. Al puerto. Al puerto. Pero cuando ya piso a Tenerife, es como... Me pongo a llorar en el avión. Llorar, ¿no? Pero es que estoy súper emocionada. Coño, ¿por lo bonito que es París? Bueno, vale. Pero el puerto tiene un encanto especial. Es que yo necesito, es mi droga, es que necesito estar en el puerto de la Cruz. Bueno, entonces en 2017... En 2017, bueno, cada año vuelvo y entonces estaba aquí por la embarcación. Y al principio no me lo pensé, ¿sabes? Entonces estaba en el puerto, entonces siguiendo a Yasmín por la procesión. Me siguió toda la procesión. Ella me dijo, te vi más a ti que a mi madre. Ella te metía dentro de los policías, te sacaba fotos conmigo, la policía la apartaba. Bueno, y al final, no sé, no lo pensé y a las 12 de la noche... Cuando vi la procesión subiendo por la Quintana, digo, voy a hacer... Es la parte más bonita de la procesión, la nocturna, después de la marítima. Sí, y en 2007 pasaron de día, que era de día, pero esta noche eran las... ¿Te acuerdas, Yasmín? A la una de la mañana. Era una de la mañana, ya entrando, fue justamente entrando ya dentro de la iglesia. Y cuando vi que subieron por la Quintana, me vino en la mente lo que me pasó, porque yo estaba justo al lado del marqués. Digo, voy a hacer lo mismo que hace 10 años, y me planté en la terraza, digo, lo voy a hacer a capela. Con dos comanes ahí, eh. Digo, lo voy a hacer a capela. El problema es que había una sinfónica y había... No, pero como hemos visto en el vídeo y hemos escuchado, todo el mundo paró. No, pero espérate, no, pero todo el mundo paró, porque iban a entrar en silencio en la iglesia, porque entran en silencio, porque yo lo que hacía es seguir la procesión y esperando desesperamente por un segundo en silencio para poder lanzarme. Y lo hiciste. No, es que, sí, pero yo estaba en la terraza de la marquesa y... Cállense, cállense, no, siguieron. Digo, no lo voy a hacer. Al final digo, bueno... Tenías que cruzar la calle, ¿no? Sí, pero yo no sabía que se iban a... Cuando iban a parar, y como faltaba, 10 metros, pero muy poco, muy poco, para... De aquí al muro, para entrar a la iglesia. Y a San Telmo estaba adentro. Y digo, pues no lo voy a hacer, voy a grabar a Yasmín, voy a grabar a Yasmín. Y de repente... Silencio. Y ahí dijiste... Ahora. Y digo, ya, y empecé a cantar. Y le di un teléfono para que él me pueda grabar. Bueno, la cara de Yasmín era... Bueno, la cara mía, la de los policías, la de los concejales. ¿Qué te vas a hacer en este momento? La voy a matar. Ella estaba desencajada. Bueno, vamos a hablar de más cosas porque tenemos que hablar de un montón de anécdotas, pero vamos a hablar de una en concreto. Tú, además lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, tú estabas en el ascensor en un día normal, trabajando en la Torre Eiffel, pasarán por ahí muchos famosos también, y de repente, ¿quién bajó contigo en el ascensor? Gloria Gaynor. Ajá. Pero no solo eso, no solo Gloria Gaynor bajaba en el ascensor, sino al final, tú le cantaste. No. ¿Cómo fue? Es que a mí me pidieron el día antes, me pidieron de hacerle el guía a ella, porque a veces... ¿Ah, tú ya sabías que iba a ir Gloria Gaynor arriba? Eso, el día siguiente, yo lo sabía, pero me daba un poquito de susto de no poder cantar con ella, cuando me dijeron que venía Gloria Gaynor, y yo llevaba años cantando Gloria Gaynor en concursos de... Siempre cuando canto algo, canto de I Will Survive. Ahora hablamos de los concursos. Y luego, pues, me dijo mi manager, mira a Mar, que mañana viene una canta esta famosa, Gloria Gaynor, y queremos que le hagas la guía. Y yo, ay, madre. Esta es la mía. Yo... Algo estaba tramando tu cabeza. Mi preocupación era no poder cantar con ella, lo único, porque hacerle la guía no me preocupa. Claro, porque es tu trabajo. Pero yo, digo, tenerla tan cerca de mí y al final no poder cantar con ella sería para mí, y lo hice. Entonces, cuando estábamos bajando del tercer piso hasta el segundo, la miré en los ojos y le dije, Gloria, que si podemos cantar juntas I Will Survive y lo grabamos. Me dijo, claro que sí. Y me dijo, así me miro y me dijo, you start, ya empiezas tú. Yo empecé y le dije, first I was afraid. Y me miro en los ojos y me dijo, I was petrified. Y en mi cabeza, fuegos artificiales. Digo, no me lo puedo creer que tengo Gloria Gaynor en frente de mí, diciéndome, I was petrified. Pues, I was petrified la química. Lo pasamos increíble. Es que él no me lo podía creer. Pero luego... Surgió una química porque luego vuelves a coincidir con ella y ahora cuentas tú el resto de la historia. Pero yo voy a contar solo al final. Aquí la amiga Amal termina con Gloria Gaynor arriba en el teide. En un coche de mierda con Gloria Gaynor en el teide. Entonces ahora explica tú cómo fue. Sí, porque ese es el final de la historia. Yo tengo que empezar por el final. En un coche de mierda en el teide con Gloria Gaynor. No digas cosas de mierda, el pobre Arturo. Arturo, discúlpame. Ella venía diciendo en el coche que el coche era una mierda. Lo dijo ella. Yo no quiero... Que olía quemado. Que olía a gasolina y... Y la pobre Gloria ahí. Yo no te puedo contar nada, la verdad. Y entonces, nada, se fue Gloria Gaynor de la Torre Fé y me dio su tarjeta, su manager, diciéndome que quedamos en contacto. Agüita, ¿eh? Esto fue en 2015. Entonces yo en dos años seguiendo en contacto con ella, mandándole cosas locas mías de la torre y cantando a los hindúes en la ascensor. ¿Y te contestaba? Sí, hablamos y tal, hablamos. Y pasaron dos años. Ella me dio su tarjeta, diciéndome, si un día vas a Nueva York, nos llama. Yo digo, eh, un día iré a Nueva York, tomarme un café con Gloria Gaynor. Pero lo que pasa, que me apetece más venir al puerto de la Cruz, querido Ibarue, tío. Pero claro, pero Gloria no iba a venir para ti. Pero al final vino a Tenerife. Entonces yo vengo aquí dos años después del puerto de la Cruz, que estoy aquí todos los años, en la carretera subiendo, que me veo. Un cartel enorme, Gloria Gaynor con micrófono encima. Que fue cuando vino a DG, en el año 2000, ¿a qué año? 17. 17. Es que las casualidades no existen. No. Tú pudiste venir aquí. Ponía a Gloria Gaynor, viene a Tenerife. Lo que pasa es que yo me iba a ir al final de abril, ella venía el 16 de mayo. O sea, las dos veces ha ido ella. Primero a la Torre Eiffel, cosas del destino. Y me sigue, me sigue. Te sigue, te sigue. Así. Pero por eso tienen ahora la amistad que tiene. Y después, pues, veo esto y ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo la llamo y le digo, mira, por favor, que si vienes y me puedo subir contigo al escenario. Y me dijo que sí. ¿A serio? Yo hice en la DG, sí. Y quedaron ustedes para tomar un café en el Mirador, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Ella cuando llegó me dijo, mira, Amaya, que estamos aquí en el Mirador, que si quieres venir a tomar algo con nosotros en la piscina. ¿Y fuiste? Yo salté del coche, de mierda. Y Arturo, el pobre. Arturo. Arturo, perdón. Te quiero mucho. ¿Arturo es de aquí? Arturo es de la península. Ah, entonces no se va a enterar. No te preocupes, no se va a enterar. Bueno, cuando lo vea por YouTube, sí, Arturo. De Zaragoza. Un abrazo. Si puedes mandarnos una foto de ese coche, sería perfecto. Está en el sur, está parado por si quieran ir al canario. Luego te lo enseño. Pero espérate, entonces, ¿actuaste con Gloria Gaynor aquí en el concierto? Actué con ella. Ya dejé. Entonces, ella me dijo, si quieres tomarte algo, entonces yo vine a la piscina, nos tomamos algo al piscina, yo alucinando, vamos, porque... Y luego fui con ella en un coche, un Mercedes así de grande. Que no era un coche de mierda. No. Entonces estaba el conductor, Gloria Gaynor, yo y su manager detrás. Increíble. Y entramos en el concierto en el pabellón de las Torres. Sí, sí, ahí. Y nada, y al final me llamó y me puse el chaleco de traje de maga para cantar. ¿En serio? Para dar como una señal, un guiño canario, ¿no? Sí, porque yo quise hacer algo para los canarios y tenía este chaleco que lo había comprado en la casa de la casa de los balcones y la botaba. ¿La botaba? A dos euros. ¿Cuánto? Esa es otra historia muy larga que daría para tres entrevistas. Mira, te la cuento. No. Luego te la cuento. Pue la antena, vale. Luego te la cuento. Vale. Y nada. Vale, hicieron el concierto. Hicimos el concierto y después del concierto yo digo ya, 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 ya puedo volver a la torre de fiel, puedo morir ya, ya. y me dijeron mira mal 20 a desayunar con nosotros mañana que hay un desayuno espectacular en el mirador entonces yo fui desayuné con ellas y después yo digo no sé lo que queremos ir al mercadillo del lado no sé que vimos un mercadillo fumar mercadillo y luego digo no sé me voy me voy para casa y dice amán mira que no has hablado del té y de que no puedes llevar digo sí o sea cantan la noche anterior y al día siguiente te piden que sea su chofer no 8 pero no su guía su guía es bueno tú siempre la altura torre eiffel entonces si te das a falta altura en el té y fuiste con ella y sumar a ir al té y su manager y su core en el coche de arturo una core y una corista y una trompetita muy increíble de una pregunta y porque no fueron con el mercedes no porque mercedes era de la productora yo que era el chofer de ellos ellos no tenían coche ellos eran como un rollo amistoso un rollo amistoso un rollo amistoso porque no tenía ni una seguridad ni nada yo iba a 120 en la carretera diciéndome y tengo la vida de esta mujer aquí aquí me pasa algo y salgo en todos los periódicos del mundo la que mató a Gloria Gaynor en el tény mi vida también vale pero estoy con el té y del teleférico y para no hacer cola y va a ver a los chicos del té de que ahora los conozco muy bien mándale un beso y willy y a ver y victorio existe el nombre victorio del té y de y nada y va y dicen mira que porque ella va a cumplir el 7 de septiembre que viene 75 76 ya lo cumplió 75 ya cumplió 75 y le duele un poquito la espalda y yo iba a ver a personal del té y de por favor que tengo conmigo gloria guena que es ella porque ya cambió mucho porque algo pensaba que era una imitadora no porque ella tenía afro cuando se cambió mucho y ahora es mayor y tiene el pelo súper listo no si no tú no eres fan de gloria guena no la reconoce no y así tal entonces yo no hacíamos cola y nada y fuimos al té y del teleférico arriba y bajamos y ya se quedó loca arriba después la traje al puerto de la cruz en serio en serio si es que la lleve a casa mica que un restaurante de puerto de la cruz súper bueno que de una amiga y no lo digo porque es una amiga que se come súper bien en una casa de ella que lo hizo restaurante en la calle de la verdad en el puerto de la cruz el restaurante cerrado cuando le mande la foto de gloria en frente de casa mica se iba a morir y encima mi amiga maru tiene una entrada ella es venezolana en caracas en 78 tiene todavía la entrada la tiene nunca en un panel que tiene toda la entrada y ha ido a ver a gloria en el 68 en caracas imagínate estaba donde en tailandia por fíjate mal día para ir a tailandia oye vamos a ver ahora imágenes que ya las estamos viendo de televisión tienes un videoclip de un tema que además es tuyo propio pero tu paso por los concursos y con esto vamos a despedir la entrevista porque con ella estaríamos hablando horas porque tiene un montón de anécdotas pero tu paso por el concurso una vez hiciste un trapiche se dice aquí trapiche vale porque un programa famoso de marruecos estaba buscando gente y tú por ejemplo vivías en francia ellos fueron a hacer el casting allí pero allí tú por ejemplo suplantaste la identidad de alguien porque después como fue y quisiste para entrar en ese concurso es más a todos concursos que ha ido ha ganado ya tú estás forrada del dólar porque en uno ganó 25 mil euros los invirtió en bolsa ahora está forrada entonces cómo fue ese concurso concurso en 2004 que era el primer show realidad como si tipo operación triunfo la voz en marruecos que se llama estudio 2m porque la cadena se llama 2m la cadena la primera cadena bueno hicieron un concurso que era el primero y yo tenía 29 años y límite de edad era 25 yo no me interés en este concurso que estamos viendo no 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 esto es otro eso del francés donde me llevé 20 mil euros y aquí hablé del puerto de la cruz en serio sí porque me dijo que qué vas a hacer tú si te llevas 100 mil euros aunque no gane 100 mil euros también puedes ir al puerto no a comprar le dije que quería comprarme un apartamento en el puerto de la cruz que al final todavía no lo compré pero lo compraré un día y nos dijo así te llevas miles 100 mil que es el máximo que te quieras hacer y entonces te escuchan no no lo vas a entender porque todo es en frente pero de repente tú escuchas puerto de la cruz y esto es el programa es como si fuera pero quiero interrumpirte para irte cantar danas y a un segundo y a un plan de chiam y a un menú y a un corte de poisson rújo En 10 es el destino Yo en París no la miro Y me dijeron, mira, ahí estoy, estoy, estoy Yo como una loca, pues me voy a enterar De dónde está la fecha del casting, dónde no sé qué, no sé cuánto Digo a mi padre, voy, voy Pero cómo lo vas a hacer, hija que tiene tal Da igual, cogí el DNI de mi hermana Que tenía de 22 años ¿Pero y se parece a tu hermana y tú? Bueno, hay gente que dice que no, no lo sé No importa, tu intención era poder participar Yo sabía que iba a lograrlo, no sé cómo Es una trepichosa Entonces escogí el DNI de ella, yo me llamo Amal Ella se llama Nahual Bueno, hay dos, ah, como que es Y digo, ella tenía 22 Yo con mis 29 años Le dije que tenía 22 Y no, ni, 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 nada Pasó como ¿Y allí con las prisas de ver el DNI rápido? Di mi foto, la mía Pero el DNI de mi hermana Y lo pusieron todo junto ¿Y participaste? ¿Y ese concurso lo ganaste? Lo gané en París Éramos como 125 candidatos Cogieron a 5 Y me llamaron a mí la primera Diciendo, la primera candidata que va a ir a Marruecos es Nahual Que no se te olvidaba Que no te llamabas así Ni eras tú, era tu hermana Entonces Entonces, ¿cómo hago yo para ir a Marruecos? ¿Y qué hiciste? Tuve que decir la verdad Yo sé Porque, ¿cómo lo hago? Cojo el, 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 el Hoy en día estaría en la cárcel, ¿sabes? Porque cojo el pasaporte de mi hermana Y me iba a llamar a mi No sé, falsificación de identidad Y sin embargo, ¿ese concurso lo ganas de verdad? ¿Siete años después? Seis años después Porque en este momento Ya siendo tú Amal Porque, sí Porque no pude hacer No pude ir más lejos Mi padre llorando de rabia Diciendo Pero y amor ¿Se hubieras contado la verdad? Bueno, no, porque había unas bases No, pero espérate Dije la verdad Pero me cogieron aún así Y fui a Marruecos Y grabé dos programas Y como veían Que yo iba a la final Poco a poco Y no sabían qué hacer de mí Me echaron Pero nunca nadie supo por qué Y en las calles yo salía La gente Amal Pero esto es nada Esto vamos a llamar Vamos a estar ahí Y insultaban la cadena Y yo Y la culpa no era de la cadena Sí, yo No, pero no pasa nada Yo no estoy enfadada ni nada Solo lo engañar No, pero tenía rabia Lloré Porque me hicieron llorar Los compañeros Claro, porque tú fuiste Porque tú dices A mí aquí ni me van a coger Ni voy a ganar Ni voy a hacer nada ¿No? Pero de Francia me cogieron Ahora Me hicieron un billete de avión Con el nombre Amal Y yo cuando llegué a Marruecos Era Amal Porque al final Nunca me habían presentado Como Nahual Solamente pasaban Unas imágenes mudas Entonces se me veía la cara Pero nunca dije Me llamo Nahual Y cuando ya Dije la verdad Y no Y me querían coger Sí o sí Ellos me Perdón Ellos Ellos me hicieron Ellos dijeron Que me cubrieron a mí Dijeron que yo Y yo me presenté como Amal Veinticinco años trabajando en la Torre Eiffel De hecho lo puedes En YouTube está Entonces Yo dije que me llamaba Amal Pero que me Que tenía veinticinco años Claro Y me cogieron Y me hicieron un vuelo Me pagaban el vuelo con mi nombre Y yo fui con mi pasaporte normal Pero la gente no sabía Que tenía No sabía Lo que no sabía Era mi edad Pero mi nombre Era mi nombre y todo Mi edad no era mi edad Después me echan Yo bueno Con rabia y tal Digo pues no pasa nada Hice dos shows Primer show canté No te lo vas a creer Primer show canté Edith Pia Y el segundo que cante Está por YouTube I will survive Que por cierto Ahora antes de irnos a policial Vas a cantar un trocito Si canté I will survive Bueno nada Y después me echaron La gente no entendió nada Me venían a ver a la Torre Eiffel Un montón de marroquí ¿Por qué te echaron? Yo no contaba nada Hoy en día lo cuento Porque ya pasaron Paso tiempo Pero antes no lo contaba Porque no quería Y es curioso Porque eran súper simpáticos De haber Porque me cubrieron a mí Y bueno Era toda una mentira Bueno mentira Tampoco mate a nadie Pero era una mentira Pero mira Amal Vas rompiendo tantos corazones Que voy a terminar con esto Que el otro día va uno Se sube arriba A la Torre Eiffel Se entera que tú no estás trabajando Porque estabas en el puerto de la Cruz Y se intenta tirar a la Torre Eiffel Amal ¿Dónde está Amal? No sé Amal Ha sido un placer enorme Que hayas estado con nosotros Gracias Pero no nos podemos ir Sin escuchar su voz Hombre Hay que escuchar su voz Aunque sea un trocito pequeño Es más Yo he visto Los Whatsapp No los podemos contar aquí Porque son privados Pero es verdad Como ella Chatea Constantemente Con Gloria Gaynor Y hablan de sus cosas Gloria Gaynor La llama loca Pero que de esa locura La genialidad Solo hay un paso Y que sigas así Gracias Que sigas así Gracias por estar con nosotros No puedo cambiar At first I was afraid Why? I was pit BM Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I was strong And I'll learn how to get along. 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 And I'll learn how to get along.